Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Jóvenes Emprendedores TV, el programa que te sigue mostrando historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. En el programa de hoy te vamos a mostrar una empresaria tucumana de larga trayectoria en nuestra provincia, como te decimos siempre, ponete cómodo, avances y comenzamos. Graciela Abdala es la propietaria y dueña de una marca muy reconocida en Tucumán, Empanadas del Tucumán. Estuvimos con ella, nos contó su historia, su inicio y esto nos decía. Bueno, buenas noches, estamos con Gracielita Abdala, dueña y creadora de Empanadas del Tucumán, una marca ya registrada en nuestra provincia. Gracielita, bienvenida y gracias por sumarte a los jóvenes emprendedores. Buenas noches, Carlito, muchas gracias por invitarme y la verdad espero que esta experiencia, que es la que voy a contar, le sirva a todos los jóvenes que quieran emprender algo y que creo que cuando hay creatividad todo puede ser muy exitoso. Bien. Gracielita, nosotros siempre intentamos mostrar a emprendedores y empresarios importantes de la provincia, obviamente vos sos uno de ellos. Contame un poquito cuándo y cómo decidís incursionar en el rubro gastronómico. Para ser sincero, mira, si te dijeras que yo saldé de una cosa a la otra, que mucha gente que me conoció tanto en otro rubro, que me toca muy de cerca lo que haces ahora vos, yo antes hacía alta costura, por lo que también tengo que decir que me fue muy bien, y en algún momento, bueno, uno dice, ya está, hago otra cosa, pero el tema de la gastronomía nació por otra cosa, aunque bueno, creo... Pero espera, contame un poquito porque, bueno, ahí habla obviamente de una emprendedora que inició con un rubro, que contame un poquito más y por qué decidís cambiar de rubro. Porque, bueno, hay una buena pregunta para que vos también esto te sirva como experiencia. En realidad, yo de muy joven venía haciendo lo que es costura porque me gustaba, siempre. Digamos, yo soy maestra de enseñanza media y nunca ejercí como docente. Entonces, es como que vi mi potencia en la parte manual, digamos, y decidí hacer costura. Y con eso te digo, vine de muy joven, de mi pueblo natal, que es La Cocha, más, digamos, pueblo ahora en la ciudad. Ciudad, sí. Bueno, me fue muy bien, muy bien, diría. Y llegó un momento que nuestra Argentina permitió, digamos, ingresar gente de afuera, como ser los coreanos, y con ropas. Y creo que eso un poco también ha decaído las personas, digamos, en mi caso, de haber hecho alta costura, que la gente busque otra alternativa más barata. De menor calidad. De menor calidad. Y, por cierto, yo hice siempre autocrítica porque la calidad, digamos, en la confesión es pésima para mí, con todo respeto a los coreanos, pero nada mejor que lo nuestro. Entonces, dije, bueno, ya está, cumplo un ciclo. Voy a intentar hacer otra cosa. Digamos que siempre estoy intentando hacer cosas. O sea, si me busqué la parte, siempre he sido positivo de las cosas que hago. O sea, vendí ropa para otro, he sido líder en venta de comitología alemana. Y también hice por muchos años eso. Una comitología que se llamaba, para aquel entonces, Melanie Schull. Y entonces me fue bien también. Y después con el tema de la gastronomía fue así. ¿Esa era una inquietud que tenías siempre de la parte gastronomía? Digamos que siempre se reconoce en la familia que eran muy buenas las manos de mis padres, para que sean ambos. Digamos que yo solamente he heredado, no es porque, digamos, había pensado en su momento. Pero fue así, un poco como que me lanzo más a hacer esto cuando mi hermano, que falleció hace dos años, y bueno, él había tenido un accidente intíngere. Y surgió de una comadre que yo tengo que me dice, Durkita, ¿por qué no haces empanadas? Vos la haces muy rica. Digamos que yo siempre hice para las amistades, cuando nos reuníamos, cien empanadas, una cosa así para nosotros. Siempre familiar. Familiar y siempre decía, qué rica, qué rica. Entonces surgió la idea de ella, diciéndome, ¿por qué no hacías algo para ayudar a tu hermano? Que había tenido, y estuvo tres meses internado, y casi pierde sus piernas. ¿Eso en qué año estamos hablando? Eso fue en el año 2000. 2000. Entonces, digamos que empecé a hacer para los conocidos, empanadas así, para ayudar a los mis hermanos. Por pedido, gente conocida, que sabía cómo vos cocinabas. Ah, sí. Y fue así que empecé, y un día dije, eso fue en el año 2000. Y en el año 2001, ya en el debate económico, dije, voy a ir a prueba suerte en Tafi del Valle. Pero en el medio del debate económico esto, vos decidís invertir en prueba suerte. Claro, porque en el 2000, 2001 ya estábamos en ese estado. Entonces, dije, voy a hacer esto un intento, porque me han convencido que ha sido buena empanada, voy a hacer eso. Entonces, hasta ahí yo todavía no sabía qué nombre le iba a poner el negocio, yo vendía empanadas. Pero fui allá a Tafi del Valle, me consiguió una casa, que todo el mundo lo conoce ahí, porque es como una casa que, todos los emprendedores parecen que fueran a parar esa casita. Realmente digo que es una casa de suerte de la familia Cruz. Antes de pasar después de la banda, ahí en una bajadita, digamos, hasta la casa, que siempre es pintada en color rosa o así, es muy conocida. Entonces ahí inicié, en una galería, puse el horno visero. Bueno, pero a ver, vos me estás diciendo que comenzaste a hacer empanadas para gente conocida. Ahora, ¿cómo decidís después decirte? Bueno, a ver, porque eso te habrá implicado un mayor costo a la hora de comprar. Ah, no, 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 por supuesto. ¿Y en medio de la debacle económica esta? Digo, no, no, veía que me iba bien acá, digamos, que me iba bien con los conocidos. Digo, no, voy a lanzarme esto. Voy a invertir y voy a apostar un poco más. Voy a intentar a ver qué tal me va en Tafi del Valle con este, porque ya es como que me gustó. Bien. Ahí empezó, me gustó, me gustó, me gustó, aparte me gusta el cocina. Sí, sí, sí. Debo de ser sincera, me encanta. Entonces decidí ir allá y así empecé. Que me llevo un horno visero, me hice una batea de madera. Para el picadillo. No, no, la batea de madera. Ah, la batea, perdón. Es para hacer la masa. Sí, sí, sí. O sea, nada industrializado estaba ahí. Todo era a pulmón. A puro corazón. A puro pulmón. Claro, entonces, digamos que el objetivo por mi hermano, digamos que lanzó por ahí el tema. Salió como para ayudarlo. Y después yo dije... Pegó, pegó y te gustó. Y decidiste probar suerte en una localidad importante y difícil como Tafi, porque es muy exigente, con muchos visitantes y mucha gente... Exactamente. Entonces yo fui, digamos, empecé un enero, un diciembre fui, para empezar un enero. Así fue. O sea, vos fuiste a diciembre y conseguiste ese lugar. Pero perdón, yo soy empleada pública también, no lo conté. Yo soy empleada pública. Yo, digamos, que aproveché mis 35 días de vacaciones de ir y probar suerte. Es lo que hablamos siempre por ahí, el paso de trabajar en relaciones de dependencia a trabajar en su propio emprendimiento. Gracias, Lita. Tenemos que ir a un pequeño corte. Ya regresamos y me contamos un poquito más y entramos más en profundidad de cómo fue Tafi Valle. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! Tenemos la mejor imagen, estilo profesional en calidad digital, diseño y fotografía, creatividad sin límites. Estudio Mix, tu imagen en movimiento. Matelec, materiales eléctricos e iluminación, atención al cliente, asesoramiento personalizado, asesoramiento profesional, servicio puerta a puerta. Matelec, excelencia en servicio y calidad, marca Bellanera 580 y Córdoba 952. Segundo bloque de Jóvenes Emprendedores TV. Graciela nos sigue contando su enriquecedora historia. Y, Gracielita, gracias por esperarnos. Bueno, contar un poquito, ya hablamos cómo inició esto y cuando ya lograste un poco el objetivo de ayudar a tu hermano, decidís apostar un poquito más fuerte e irte a Tafi. Así es. Era un lugar muy exigente. ¿Cómo encontrás lugar y cómo decidís cómo fue todo ese traspaso? Yo ya sabía que tenía que buscar una casa donde yo pueda hacer todo, vivir y hacer toda la producción ahí. Me trasladé con lo que tenía, digamos así, con un freezer, con un horno pisero, con la batea que te digo, que eso es medio antiquísima, viste, la batea. Trae el recurso que había en ese momento. Claro, y yo lo hacía a la masa. Y lo aprovechabas, claro. Hacía 8 kilos, 8 kilos, 8 kilos, así. Pero acá había las anécdotas de muchas que hay. Yo lo pongo como ejemplo. En el comienzo mío, apareció una señorita a ofrecerse a trabajar. Muy temprano era la chica. Y yo dije, sí, muy bien, te tomo para que ella vaya a hacer la limpieza y todo lo demás. Y aunque bueno, que es una historia muy linda porque la chica aprendió de todo. Bueno, pero inicio con la producción ahí, los primeros estándares, porque no sé si en ese entonces era cuando estaba la pasión que hacían ahí en Cerro de la Cruz. Entonces, paso obligado, era el puente de la banda. O sea, fue bien estratégico haber elegido ese lugar. Totalmente. Y esto era una casa, digamos, una casa de familia, pero que siempre la alquilan ellos. Para algún emprendimiento, para alguna actividad comercial. Y por suerte, digamos, fue muy exitoso. Porque cuando empecé, digamos, un fin de semana, es como que cada vez había más exigencia. Tenía más exigencia en la producción. A tal punto que yo, mi primera experiencia, digamos que fue algo inédito, fue un día viernes de la pasión. Donde ya no tenía, a ver, no tenía manos ya más o menos para seguir elaborando. Porque éramos tres personas, mi tía y otra persona más y yo. Y ese día me acuerdo que fue tan grande la multitud de gente que bajaba de la pasión con frío. Y yo a las seis de la tarde prendía el horno. Y ese olorcito, te imaginas, con el frío y todo. Era una cosa que... Era como una parada obligada a... Entonces vi que ese día me había superado. Me superó. Entonces digo, tengo que... porque el horno no me da abasto. Claro. Entonces, el día siguiente me fui a hablar a la panificación restaurante ahí y a pedirle para que me alquilara el horno, no, este, un horno rotativo eléctrico. Entonces salen clonadas, clonadas ahí. Bueno, ese día vendí mil 700 empanadas. Me faltaban los dedos para seguir repulgando. Y todos decían, no, por favor, no, 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 la repulgue. Solamente que la una y la mande al horno. Y la mande al horno, claro. Bueno, así, toda esta experiencia que te cuento, que fue maravilloso para mí. Eso fue de los primeros tiempos, digamos, fue la primera semana. Claro, la primera semana. Y después ya incorpore más gente, obviamente. Claro, la demanda era importante. Nosotros terminamos... Después ya hasta me hiciste armé ahí en la galería, porque tiene una galería. Entonces se me ha permitido también poder asistir a las personas que van de paso, digamos. Y que necesitaban... Tener una parada para comer tranquilo. Bueno, a medida, digamos, que me iban sucediendo las cosas, yo he ido incorporándole, no solamente las hembradas. Después ya le incorpore el ocro, humita. O sea, todo comer regional y muy habituales de la zona. Entonces, vi que me fue muy bien en la primera, en la segunda volví, en el tercero volví. Y volví un cuarto, pero con intervalo. Bueno, es así que también me hice conocer muchísimo con la gente de Yerabuena, porque prácticamente mucha gente de Yerabuena tiene su casa allá, de veraneo. Y me hice conocer con ellos. Claro, lo mismo que tenías acá huentafilo, ibas aplicando Yerabuena y viceversa. No, no. Ahora te cuento, en la segunda vez que yo ya había ido, ahí pensé a dónde me tenía que instalar acá en Tucumán. Bueno, ahora me contás, tenemos un pequeño corte, ya regresamos y también me gustaría que hablemos un poco cómo ves la parte de turismo y la parte de gastronomía en general dentro de la provincia. Ya regresamos. Bien. ¡Gracias! Llegamos al tercer y último bloque de Jóvenes Emprendedoras TV. Seguimos compartiendo la gran nota que hicimos con Graciela Abdala. Bueno, un poquito, y bueno, hiciste un repaso excelente de tu larga y exitosa trayectoria. Ahora contar un poquito cómo decidís después de varias temporadas en Tafí, cómo elegís el punto donde te vas a instalar acá y que no fue en la capital. ¿Cómo elegís, cómo decidís eso? Entendí que mi potencia de cliente era, la gente de Yerabuena primero, más allá del turista en sí que van de paso, ¿verdad? Pero en el segundo año yo ya iba perfilándome cuál era el público mío, cuál era mi público. Entonces, ¿dónde tenía que buscar yo el lugar para poner el negocio? Ahí fue que vine buscando ya a Yerabuena y no se conseguía, digamos, un lugar que sea, digamos, el clave para mí. Exactamente, bien. Pero mirá cómo a veces digo, es Dios, ¿no? Yo no conseguí nada, entonces, ¿qué conseguí al final? Una posible, era una cosa, no, la verdad no tenía forma. De verdad le digo, ese lugar donde yo estoy le tuve que poner tres préstamos para dejarlo como está. Mirá vos, aceptaba. O sea, van a alquilar y aparte tenía que tener una inversión importante. Exactamente. Y por eso... Y entonces, sí, o sea, debe haber sido un punto estratégico interesante. Ahora voy a contar la historia de eso. Claro, porque si hicimos lo que querés, tenés que invertir en... No me quedaba otra. Ajá. No había lugar, o sea, quizás para mi alcance económico, en ese momento, quizás tenía que buscar algo dentro de los... De la posibilidad. Entonces, mirá vos, ese lugar no tenía ni pavimento, la casa era una cosa muy antigua, asentada en barro, o sea, ya te podés dar cuenta. Sí, te lo había imaginado. Era armar, armar nuevamente todo, una estructura nueva y así. Pero bueno, era un desafío. ¿En qué año estamos hablando de esto? Eso en el 2004. Bien. O sea, que había pasado ya... ¿Cuarto temporada? Yo fui en el 2001, 2002 y entré en el cuarto. Entonces, le puse las pilas ahí, en vez de un invierno, me recuerdo, con el locro y la empanada. Y yo estaba en obra ahí todavía, la gente hacía cola. De haber sabido que todo eso era un marketing, sinceramente, hubiera visto de otra forma que hacían cola a la gente con la olla. Ya parecía un cacerolazo. Yo tengo mucha historia para contar realmente y nada de Facebook, nada de nada, o sea, todo era así. Y con el tiempo te darás cuenta que, mirá, mirá dónde estoy yo. La calle se llama Universo, 14, o sea, a la primera cuadra de La Conquija. No había pavimento y en el futuro, no muy lejano, surgió el tema que es el shopping. El shopping del portal, que me viene a favorecer un montón también, que estoy a tres cuadras de ahí. Pero mirá cómo decía, yo solamente era de libre los míos. Y aquí que un día cuando empezaron las obras, la gente esta de shopping, un día me bajan una camioneta, cuatro personas, ellos eran ingenieros, y me venían a pedir que les haga menú. Yo no estaba estructurada para menú, todo era el de libre. Estaba armada, únicamente el de libre. O sea que eso, entre gallo y medianoche, como se dice, tuve que hablar, que me hagan silla, mesa, porque ya había dado la palabra, que si les iba a hacer menú. También fue una experiencia hermosísima. Entonces, todo eso ha ido creciendo de a poquito y logré un objetivo. Yo dije, bueno, ya está. Yo ya había pensado el nombre de mi negocio, cómo va a ser. En el segundo, en el tercero, yo ya le había puesto un nombre, solamente que hice con pasacalle y puse el nombre. ¿Cómo se llamaba en ese momento? No, 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 pero era Tucumán. Pero era como más provisorio, digamos. Provisorio. Como lo pensaba, profesorio. Así. Y después dije yo, quiero, a ver, quiero poner, quiero hacer un, solamente una interpretación. Bien. Voy a pensar, voy a ir a un diseñador y voy a decir qué quiero, cómo quiero y así fue. Quiero una interpretación de la casa histórica en línea. Bien. Y así fue. Perfecto. Entonces, después... Ahí salió el logo y el nombre de la marca. Exacto. Y después, al cabo de un par de años más, o a cinco años más o menos, la patente de la marca. Bien. Y ahí es donde yo le doy la fuerza a la marca y la hago en círculo. Bien. Para darle fuerza a la marca. Perfecto. Gracielita, para ir terminando, porque lamentablemente el programa es corto, contar un poquito cómo ves la parte gastronómica y turística dentro de la provincia. ¿Está muy explotada, le falta? Así, en corto. Mira, yo primero que no aclaré algo, pero te lo tengo que aclarar porque es bueno que sepa la gente. Yo soy una emprendedora muy a pulmón, ya dije que soy empleada pública y una empleada pública de medio pelo. También lo tengo que decir, no vas a creer vos que soy la categoría 24, no, no, no. Soy, digo, de medio pelo, pero con mucha honra. Pero, este, trabajo solamente no full time en la repartición. Eso te permite a vos tener... Claro, por eso. Y por otro lado es que soy un emprendedor que no me ayudó en absoluto el Estado. Absolutamente para nada. Y yo quisiera que toda esta gente que vea a los emprendedores nuevos, que si el Estado le está dando posibilidad, que aprovechen de todo ello. ¿Por qué? Porque es bueno y van a poder crecer mucho más rápido que lo que a mí me ha tocado. Perfecto. Y por otro lado, en cuanto a lo que me preguntaste, a mí me parece, y eso te lo digo porque ustedes son jóvenes emprendedores que están en un lugar estratégico en este caso, de que la formación, digamos, para sacar gente que tenga, que le guste, cultura de trabajo. Cultura de trabajo. Cultura de trabajo. Quien me oye, también puede ser medio odioso, pero eso nos está faltando mucho, eso. La juventud no quiere trabajar, estamos remando mucho. Todos los que somos gastronómicos, de verdad les digo, el gastronómico que diga lo contrario, no sé, es una persona que le hay que hacerle, digamos, un... Yo diría que hay que darle un poco de curso, de algo, para que se ponga el tono de lo que uno quiere, porque si yo, yo de pronto, yo como empresaria, me preparo, me instruyo un poco más sobre el tema, pero si la persona que tenemos como empleado no está... No está a la altura. No está a la altura, siempre va a chocar y ahí vienen todas esas cosas que están sucediendo, que la gente no quiere trabajar. Y por otro lado también, hay que preparar en qué sentido, el sentido de la permanencia. Explicarle mucho el sentido de la permanencia, ponerse la camiseta, eso lo digo en el nivel. Lo hablamos fuera de cámara siempre. Siempre. Por eso yo creo que la gente no tiene esa cultura y por eso es como que da lo mismo. Falto, falto, no voy, no importa, nadie se mueve. No, acá hay que enseñarle mucho ese tema porque no hay gente que quiere trabajar. Y eso son las fallas que están sucediendo en la parte gastronómica. Y por cualquier cosa que quieran emprender, le tienen que poner mucho énfasis, muchas ganas, actitudes y no dejarse caer porque a veces no siempre le puede ir todo bien. No le está yendo bien a la República Argentina porque le puede ir bien. Es de pensar, ¿no es cierto? Pero también tiene que... surge mucho la creatividad. En la época de crisis la creatividad... La creatividad, ahí volver el potencial de inteligencia que Dios nos dio a nosotros y que a veces no lo sabemos usar. Pero otra cosita, quiero dejar otro mensaje. Para la gente que está haciendo la parte de porcino, también tendría que estar apoyando a lo que estoy diciendo. Porque si no crece más este producto, porque yo quisiera no quedarme en Tucumán con solamente empanas de Tucumán acá. No, no, no. Empanas de Tucumán tiene que estar también en los países mimístrofe como Brasil, que son grandes consumidores, como decía, de cerdo y de pollo. Pero ¿por qué? No tienen la opción. Y no tenemos, digamos, ni siquiera el apoyo del Estado. A ver, este producto es llevarlo. De todos modos, yo te voy a contactar con Daniel para ver qué se puede hacer en conjunto. Y por supuesto, porque... Y gracias, ahorita, te pido mis disculpas. Tenemos que terminar. Perfecto. Muchísimas gracias por sumarte. No va a faltar otra oportunidad que te invitaríamos y seguiremos charlando. Y muchas gracias. Al contrario, yo estoy muy agradecido porque vos me das la posibilidad de poder expresarme para los jóvenes emprendedores. Y sé que a través de ustedes, que veo que están haciendo muy buenas cosas, sé que lo van a lograr. Y eso va a ser una alegría para mí, mucha alegría, porque sé que los jóvenes del futuro de nosotros. Muchas gracias. No va, al contrario. Llegamos al final de Jóvenes Emprendedores TV. Esperamos que la historia de hoy te haya dejado herramientas para que te animes a emprender tu propio proyecto. Como siempre, te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestras repeticiones semanales. Si te querés comunicar con la producción, hazlo al mail que aparece en la pantalla o comunicate a los teléfonos. 156-34-27-18 para que puedas contar tu historia o contarnos tu proyecto. Como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!